Hermanos y hermanas, hoy celebramos el segundo Domingo de Cuaresma. Seguimos en nuestra peregrinación hacia la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. La Palabra nos presenta hoy el relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación de la gloria de Dios en Jesús. El mensaje es claro hoy, Jesús revela el rostro de Dios. Lo mismo nos dice Pablo en Colosenses 1.15. Él es la imagen visible del Dios, invisible. Es decir, lo que sabemos de Dios, lo sabemos a través de Jesús, su Hijo. El Evangelio nos deja muy claro algo importante. Que el camino de la gloria, que el camino de la plenitud, pasa por asumir nuestras cruces. Pasa por asumir nuestras debilidades y por dar la batalla. Es importante. Jesús sabe lo que va a venir. Va a ser duro, va a ser difícil para sus discípulos, para que tengan claro que a ese que están acompañando es el Hijo de Dios. Porque cuando uno está recibiendo golpes, cuando uno está recibiendo, como dicen los cubanos, los achaques de la vida, enfermedades, problemas. Cuando a uno la vida le hace eso, uno tiende a olvidarse a quien está siguiendo. Hermanos, si tienes claro que estás siguiendo al que es vencedor, te caes, sufres y levantes, porque sabes que vas a seguir adelante, porque Él está contigo. Nos dice la segunda lectura. Si Cristo está a favor nuestro, ¿quién puede estar en contra? Nadie. Nadie. Pero cuando uno no tiene claro eso, a quien uno está siguiendo, es fácil tirar la toalla, como dicen los colombianos. Es fácil darte por vencido. Hay pruebas en la vida, mire la primera lectura, que prueba tan dura le puso a Abraham, le tocó en la parte más, oiga, que prueba, que montaña que Abraham le tocó subir en la vida. La primera lección de hoy, hermanos, en medio de la batalla, no puedes olvidar a Dios, porque estás siguiendo al que da la victoria. Por eso vas para adelante, y por eso sigues al Señor. La vida en sí no es fácil. A uno le salen problemas. A uno, en cualquier, todos los lados no salen problemas. A veces uno se ha acostado y le salen problemas a uno. A mí me han salido problemas. No sé a ustedes. Siempre están ahí los problemas. Hay problemas que uno busca. Hay problemas también que busca uno, si uno. Yo me acuerdo de una amiga mía que me decía, Ay, padre, imagínese, mi novio, cuando éramos de novio, fue tan mujeriego, echaba ojos a todas mis amigas, fue tan inestable, pero fue tan bueno, me casé con él. Él le dijo, oye, tú buscaste el problema, ¿para qué me vienes a echarle el cuento ahora? Tú buscaste el problema. Hay problemas que uno mismo busca. Ella busca su problema. Hay que enfrentar tu problema como pueda. ¿Qué tengo que ver ahí? Tú sabías eso. Lo tenías claro en el noviazgo. Porque eras ciega tú. Oiga, yo batallo con la vida, batallo con mi sacerdocio. Y esta batalla me va a ayudar a ser mejor. Tú también, batalla con tu matrimonio, batalla con tu vida, batalla con tu vocación. Un joven, batalla con tu carrera, atienda eso, que la vida, entienda eso, que la vida es una batalla. No hay nada fácil en esta vida. La vida es una batalla. Entiéndalo bien, téngalo claro hoy, que la vida es una batalla. A mí me fascina Pedro, en su comprensión de la vida. A mí me fascina Pedro. Pedro, viendo la gloria de Dios, ay, él dijo, ay, qué vaina tan buena. Aquí nos quedamos. Wow, eso sí está rico. Hacemos tres casitas. Construimos tres apartamenticos aquí. Aquí no nos vamos más. Aquí nos quedamos. Wow, esa es la plenitud de la vida. Aquí no nos vamos. Nos quedamos en esta montaña. Mire cómo fue la montaña de Abraham. Fue una montaña dolorosa. Y esta montaña, ay, qué rica. Y Pedro no quería bajar. Jesús le dijo, no, no, Pedro, baja, por favor. No, ahí baja, baja. No, 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 baja. Cuando uno va en la oración, uno tiene una experiencia espiritual. No es para quedarse ahí. Uno no va al Santísimo para quedarse a dormir ahí. El marido lo llama. Oye, mi amor, ¿dónde estás? En el Santísimo en oración. Roncando. Señora, vete a casa. Vete a trabajar. La vida se hace trabajando. Vete a compartir tu experiencia espiritual con tu familia, con los de tu trabajo. O vete a compartir lo que has vivido en el Santísimo. El Santísimo no es para quedarte aquí a dormir. Es como Pedro. Pues cuando la cosa está rica, ay, nadie quiere irse, ¿verdad? Ay, cuando todo está bueno, nadie quiere moverse ahí. Todos nos queremos quedarnos, ¿verdad? Pedro es la imagen de la vida fácil. La vida chévere, la vida bacana. Él es la imagen del camino fácil, del matrimonio sin problemas. Del hogar perfecto. Él no sabe si en la vida hay subida y bajada. Siempre hay estas dos ramas en la vida. Mire, la montaña de Abraham fue una montaña dolorosa. Mire esta montaña. Pero Pedro siempre quiere quedarse con lo sabroso. Somos así muchos de nosotros. A nadie le gusta problemas. A nadie le gusta cruces. A nadie le gusta sufrir. Estamos acostumbrando a una vida todo chévere. A nadie nos gusta la cruz pesada. A ninguno nos seduce el final de un camino dibujado con el horizonte de las espinas. O del dolor. Preferimos hasta echarnos en falta. Una vida más sabrosa. Con éxitos. Sin llantos. Ni pruebas. Sin lamentos. Una vida tranquila. Todos sabemos que no siempre es así. No siempre es así. Hermanos. Todo en principio es difícil. Todo tiene un tiempo de gestación dolorosa. Los estudios. Un nuevo trabajo. Los comienzos de un negocio. Hasta que se encarida. Cuesta y duele. Todo lo que es éxito y vida. Nace de una mezcla de dolor y muerte. Hasta la boda de dos jóvenes llenos de emoción. La acomodación de una nueva vida compartida no es fácil. El nacimiento de una maravilla de niño es precedido de nueve meses de molestia de la madre. Si uno. No hay domingo de pascua sin viernes santo. Lo que pasa nosotros como Pedro. Queremos saltar el viernes santo y llegar al domingo de pascua. No hay domingo de pascua sin viernes santo. Jesús para poder llegar a la gloria de la resurrección. Tuvo que pasar por amargo viernes santo. Si uno. No somos cristianos de verdad. Somos discípulos de Jesús. Cuando somos capaces de abrazar nuestras cruces y salir adelante. Si no. No somos discípulos de Jesús. Ahora viene la nube. Dice que se formó una nube. ¿Verdad? A veces uno dice. Ay padre vi una nube. Y una nube que me abrió. Señora vaya a ver un psiquiatra está loca. Está loca. No. La nube no habla. Es presencia de Dios. Téngalo claro hoy. Es presencia de Dios. Porque si hay gente loca. Hay católicos locos que siempre saben con una cosa diferente. La nube no habla. La nube es la presencia de quien. La presencia de Dios. Una voz. Que decía la voz. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Cristo es el centro del cristianismo. Él es. Nos dijo otros. Jesucristo es el centro. Porque a veces inventamos cuentos que no son católicos. El centro de nuestra fe es Jesús de Nazaret. Somos cristocéntrico. Somos cristocéntricos. Esta voz nos invita a qué. A tener claro. Quién es el centro de nuestra fe. Quién es el centro de nuestra vida. Él es el más importante. Él es lo esencial. Él es lo principal en la vida. Él es Jesucristo. Él tiene que ser lo primero en tu vida. Él tiene que ser lo primero en mi vida. Él tiene que ser lo primero en tu vocación. Él tiene que ser lo primero en tu matrimonio. A veces uno escucha. Ay padre. Usted es lo mejor que ha llegado a mi vida. No señora. Usted está equivocada. No lo soy. No lo soy. Lo mejor que ha llegado. El mejor que ha llegado en tu vida. Es quién. Jesucristo. Jesucristo. Dios es primero. Uno no puede poner su fe. Ni adora a nada de pies de barro como yo. Jesucristo. Nuestro referente. Nuestro referente. Es Jesús. Él sí no falla. Porque yo te puedo fallar. ¿Sabes eso? Yo sí te puedo fallar. Pero ese no te falla. Ese está contigo. En las buenas y en las malas. Y más. Cuando todo te viene abajo. Ahí está Él. Acompañándote. Diciéndote. Ánimo. Ánimo. Aquí estoy contigo. No te desanimes. Él es el centro. Él debe de ser todo para nosotros. A Él. Honor. La gloria. Para siempre. Amén. 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 Gracias.